Poco a poco fueron llegando al tradicional centro asistencial del norte de la capital santandereana las personas de la tercera edad, quienes se vacunaron durante los primeros días de abril con las primeras dosis de Sinovac y tenían programada su segunda dosis esta semana. Sin embargo, nadie les avisó que no había biológicos y tuvieron que resignarse a devolverse a sus hogares sin tener certeza de cuándo les aplicarán la inyección. No, pues falta de respeto con los abuelitos porque se supone que ellos son la prioridad y embarrada que a las alturas que son le vengan a decir que ya no me hubieran llamado, hubieran avisado para no venirles a poner hasta acá. Pues muy difícil porque yo estaba preparada para que hoy me aplicaran la vacuna y no sé cuándo me la aplicarán y entonces se pierde el programa, ¿no? De que uno la vacuna tenía que ser hoy. Entonces me parece que es un descuido del gobierno, ¿no? No estar pendiente de las cosas. Por lo menos un millar de personas entre los 70 y 79 años afrontan esta dificultad en Bucaramanga y aunque algunos se regresan tranquilos a sus casas con la esperanza de volver en los próximos días a ser inoculados, esperan que les avises con tiempo cuando esté disponible la vacuna. Que nos citaron de Ecosalú, me llamaron ayer para informarme que me iban a vacunar hoy aquí a partir de las 8 de la mañana y he estado aquí toda la mañana y me dicen que no, que no van a vacunar sino mayores de 65. Que deberían ya de tener las vacunas para todas las personas porque no solamente los de 67 años tienen derecho a estar protegidos. Todo mundo tenemos que estar protegidos. Lo cierto es que la alcaldía de Bucaramanga y Elisabo siguen adelantando intensas jornadas de vacunación con AstraZeneca para mayores de 65 años, primeras dosis en los diferentes puestos habilitados en la capital santandereana.